¿Qué es la conferencia? Y la idea es que lo podamos aprovechar con ella y con ustedes. Bueno, Patricia es especialista en pedagogía para la igualdad de contextos socioculturales diversos de la UBA, licenciada en ciencias de la educación en la UBA, profesora de enseñanza primaria, formadores de formadores, trabajo en institutos de formaciones docentes, Escuela Nacional Superior 3 y 4, en las instancias curriculares. Denominadas EDIS, espacios de definición institucional. Buenos Aires con mirada educativa y ampliación de los límites del aula, respectivamente. Ha participado en proyectos institucionales, tales como Memoria en las escuelas y proyectos 4x4 de gestión cultural educativa. Se desempeña como profesora de seminarios, investigación y educación, caja de herramientas. Y pasantía 1 y 2 en la carrera especialización pedagógica para la igualdad en contextos socioculturales diversos de la UBA. Creadora de la columna radial Pedagogía Utopista, programa Tejiendo Redes, radiográfica, cofundadora y coordinadora del proyecto educativo Aulas a Cielo Abierto en Parque Avellaneda Cava. Autora de artículos relacionados con pedagogía de los andares, publicado en revistas especializadas nacionales e internacionales. Colabora especialmente en novedades educativas, en la editorial, en la que ha publicado su reciente libro, Paseos pedagógicos, planificación y desarrollo de sentidos educativos. Es autora también de la publicación del libro, Ponchos y mariposas, cuatro relatos para abordar creativamente los efemérides. El mismo fue declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el 2003. Esto es algo apenas de lo que es Patricia, así que bueno, le damos la bienvenida. Y le damos la palabra para empezarnos a deleitar con su conferencia. Bueno, primero, muy buenas tardes, cálidas buenas tardes en este invierno, aquí en Adrogué, en el partido de Almirante Brown. Gracias a quienes soñaron y concretaron este proyecto, este encuentro. Yo me preguntaba si estaba nerviosa y la verdad que no. Lo que estoy es muy feliz, muy feliz de que se generen estos encuentros entre docentes. Docentes que tenemos tiza en la mano, también tenemos a veces el dedo marcado del mouse, ¿no? Pero bueno, celebro este encuentro. Lo que quiero es que estas dos horas las disfruten. Y esto no es ni una conferencia ni es un taller. ¿Vieron cómo somos los docentes? ¿No? Combinamos. Entonces, va a ser un diálogo, una conversación. Yo les traje también algunas placas, más que nada con imágenes. Vieron que a veces los PowerPoint de texto son bastante plomos. Entonces, bueno, les traje especialmente imágenes. Imágenes del recorrido que fui haciendo a lo largo de estos años. Trabajo en el Parque Avellaneda. Recibo niños y niñas en la Ciudad de Buenos Aires que vienen todos con una sonrisa. Porque pasear, salir de excursión o hacer una salida didáctica es abrazar la felicidad. Y también trabajo, como bien dijo la compañera, en distintos profesorados intentando que las jóvenes generaciones de docentes que eligieron la más bella de las profesiones, también vayan aprendiendo a realizar paseos pedagógicos. Pero como les decía, no es ni conferencia ni taller. La idea es hacer una conversación. Somos todos adultos y adultas. Entonces, primero quiero que me vayan como contando qué preguntas, qué primeras preguntas tienen. ¿Por qué eligieron esto? ¿Por qué eligieron venir acá? No solo a este encuentro en general, sino a esta conversación taller. ¿Les interesa el tema de los paseos pedagógicos, de las salidas didácticas, de las excursiones? ¿Y qué preguntas traen? No le voy a preguntar a los primeros de la fila, porque si no, no van a querer seguir ahí. Alguien que se anime a pararse, estén todos distendidos, tranquilos, disfruten, como si fuera un paseo. ¿Con qué preguntas llegan acá? ¿Hoy? ¿O no tienen preguntas? ¿Ninguna? Perdón, mi nombre es Verónica, trabajo en educación de adultos. Y como siempre parece que el tema de las salidas educativas, o nos falta el anexo 4, o cómo lo hacemos, o el anexo 5, o el anexo 6. Bueno, dije, voy a presentarme en ese taller para tomar la mirada del momento sobre el tema. Solo que tengo un problema de visión, y estos colores que se usan ahora tan claros para los power, me complican un poco. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Alguna pregunta con la que llegan? Esa cartera, esa mochila, con lo que trae el bolso docente, que tiene de todo. ¿Qué más tienen? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, algún comentario con el que vienen, con el que llegan? No sé si llevo con el micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Mariana, y creo que no son preguntas, sino incógnitas. Porque soy de esas docentes que tienen temor a realizar salidas, salidas pedagógicas, excursiones, porque lo siento como una gran responsabilidad y a la vez tengo miedo de equivocarme o hacer algo mal. Entonces creo que eso es lo que me trajo al taller, para poder aprender, a ver si me puedo sacar esos temores. Yo psicóloga no soy. No, no, no. Perfecto. Bárbaro. Vamos a tratar de abordar ese tema. Hola, buenas tardes. Yo soy Laura. Llevo 14 años de docente y recién el 12 de septiembre voy a hacer mi segunda salida pedagógica con alumnos de acá de la 13, porque soy profesora de la 13. El problema es la planificación. Yo, es más, soy de biología, hice una planificación que tiene más el área social, porque los voy a llevar al Museo Naval de Tigre. La cuestión es que me están cuestionando que por qué como profe de biología hago una salida con incursión en el área social. Lo que yo le dije es que primero soy profesora, atiendo las inquietudes de mis alumnos, resuelvo la inquietud, no se la dejo al que viene o al profesor de historia, y después doy biología. Ahora, la planificación, ¿cómo tendría que ser para que a mí no me cuestionen esto? Que yo te lo puedo expresar en palabras. ¿Cómo lo expreso en el escritor? ¿Una más? ¿Una más? ¿Sí? 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 Buenas tardes, mi nombre es Miriam. Bueno, mi inquietud es siempre el tema de que como que vamos siempre a los mismos lugares y es como que no importa el ciclo, a veces tercero va a tema Iquén, pónganle, o granjas educativas, y es como que va, si bien damos en todas las áreas a veces, o vamos dando por áreas, es como que siempre va para sociales y naturales, ¿no? Y bueno, entonces queríamos como que involucrar todas las materias sin forzar los demás contenidos. Bueno, eso. A mí me parece que nos quedamos hasta mañana, si les parece. Vamos a ver si encontramos entre todas y todos algunas respuestas. Igual, no les digo esto recién empieza, pero este contacto entre autores y docentes puede continuar. Hoy vamos a abordar estos temas que fui preparando, que están en el libro, vamos a tratar de generar algunas respuestas colectivas a las inquietudes que nos plantearon las compañeras y podemos seguir conectados. Ahora tenemos las redes sociales, que no son malas palabras, que al contrario, ¿no? podemos seguir preguntándonos y generando saberes, como generamos los docentes. Bien. Yo quería empezar con, bueno, ya empezamos en realidad. Vieron que escucharon el sonido de, mientras estábamos entrando, de agua, del mar. Les voy a proponer que nos zambullamos en las profundidades de los paseos pedagógicos. Me encanta esta idea siempre de metaforizar lo que nosotros podemos pensar racionalmente, también encontrar lugares para la poesía. Así que les voy a proponer que en estas dos horas entremos a los mundos profundos de los paseos pedagógicos. Y que esos mundos sean mundos de aperturas y andares, para alejarse y acercarse. Mundos de enlaces, encuentros, para emocionarnos y para expresarnos. Mundos de itinerarios, de interrogantes, para indagar e imaginar. Mundos de orificios, de objetos y de obras de arte, para opinar y para no olvidar. Y que sean mundos de urdimbres y usinas para unir y traspasar umbrales. Ojalá que en estas dos horas podamos traspasar estos umbrales. Bien. Y seguimos por acá. ¿Qué es un paseo pedagógico? Las compañeras que hablaron, y yo también, le dimos distintos nombres, ¿no? ¿Cómo se lo conoce? ¿Como excursión? ¿Como salida? ¿No? ¿Cómo? Salida didáctica, salida pedagógica, experiencia directa. Directa, bien. Lo que vengo a plantear hoy es una construcción nueva. Paseo y pedagógico. La salida didáctica es un nombre que reduce la experiencia. Porque no es solo que salimos del aula, regresamos nosotros al aula. Por eso digo que los paseos son circulares. ¿Empiezan? ¿Cuándo empiezan? Cuando lo soñamos nosotros. No me digan que a veces no lo sueñan en un verano, en la playa. O fueron a entrar bien y dicen, yo tendría que ir a este, o por acá cerca, ¿no? Yo quiero hacer esto con los chicos este año. ¿O no? Sí. Casi siempre nos pasa. Bien. Entonces, la salida, salimos del aula, recorremos el espacio, y después volvemos al aula. Por eso es circular, es un hermoso círculo. Por eso no, digamos, no está mal decir salida, pero me parece que este constructo, de este binomio de dos palabras, que dice paseo y pedagógico, es más abarcador. De la misma manera que tampoco es una visita guiada. Porque, ¿a qué les remite la palabra visita a ustedes? Al museo. Al museo que a veces es un monólogo, ¿no? Es esto que parece un contestador automático. Bueno, ahora ya no hay más contestadores automáticos, pero a veces en los museos hay solo monólogos, ¿no? Bueno, o visita, vamos de visita a visitar a algún pariente que no vemos nunca y obligados, lo llevamos a veces a los niños. Bueno, no. Ahora se habla de paseo. Es una nueva mirada que buscaba Vero. Es el paseo y es pedagógico. Pero es un paseo porque además tiene que ver, si yo les digo la palabra paseo, ¿con qué lo asocian? Con un disfrute. Y la verdad, elegimos la profesión esta para que los chicos y chicas y nosotros disfrutemos. Ahora vamos a ir avanzando y cuestionando un poco esto. Es divertido un paseo, es aburrido. Pero quería como primero conceptualizar qué es un paseo y qué es pedagógico. Qué es este constructo. Y leerles como una primera definición a la que podríamos abordar. Ya les decía que es una construcción conceptual. Y que es un viaje. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro corazón, nuestros afectos se trasladan, salen de la escuela. Es un viaje en un tiempo y un espacio determinados. Y todo nuestro cuerpo se traslada. No es el viaje imaginario. No es el viaje imaginario que está genial. Cuando nos sentamos a leer hacemos viajes imaginarios. Y es necesario, urgente. Este es otro tipo de viaje. Es un viaje físico. Es un viaje físico, corporal. Tiene que ver con el caminar, con la caminata, con el andar, con el dejar pasos, el hacer pasos. Es un traslado, un salir del aula para regresar al aula enriquecidos y enriquecidos y enriquecidas. Pasos y miradas, pisadas y observaciones, huellas y hallazgos. No sé si lo conocen a David Lebretón, que tiene un libro sobre el caminar. Porque la idea... Yo quería hacer algo acá de caminar también, pero lo voy a pensar para otro momento. Porque me parece que la idea de los paseos pedagógicos es desplegar la pedagogía de los andares. Andar. Andar para aprender. Vamos aprendiendo a medida que vamos andando, que vamos caminando. Y David Lebretón dice, caminar es vivir el cuerpo, provisional o indefinidamente. Recurrir al bosque, a las rutas, al museo, a la granja, a esos senderos que no nos eximen de nuestra responsabilidad cada vez mayor de los desórdenes del mundo. Miren si estamos desordenados también en nuestra patria, en el sentido del caos que estamos viviendo. Y él dice, pero eso, caminar, nos permite recobrar el aliento, agudizar los sentidos y renovar la curiosidad. Si soy curioso, disfruto este caminar. Y lo que necesitamos, para contestarle a la otra compañera también, no me acuerdo tu nombre, la profe de biología. Laura. Lau. Necesitamos docentes como Lau, curiosos, y directivos, y equipos educativos de conducción, curiosos también. Y que nos entiendan, y que nos apoyen. Porque acá, si bien yo lo digo más adelante, el paseo pedagógico no es una opción personal e individual de la docente. Tiene que construir comunidad en la escuela y afuera. Y es un proyecto pedagógico de la escuela. Tiene que la escuela vertebrar sus contenidos a partir de estos paseos. Y no te sientas sola. No es solo el equipo directivo, los docentes. Construyo comunidad. Mira, siempre va a haber alguna docente que va a querer hacer algo con vos. Seguro. Seguro. No se sientan solos. Esto no es un proyecto. Son proyectos que generan comunidad en la escuela y afuera de la escuela. Bien. No sé si conocen. Miren qué hermosa frase. Las ciudades, leamos las localidades, los pueblos, son libros. Pero que se leen con los pies, caminando. Esta frase la trae un poeta y es cantautor. Hay unos tangos, se escribe tangos también. Uruguayo. Nuestro país hermano Uruguay. Que se llama Quintín Cabrera. Esta idea de pasear pedagógicamente. De andar. De caminar. De leer con los pies. Lo que ya dijimos, que el paseo pedagógico es un disfrute. Y entra en la dinámica del deseo. De lo que deseamos nosotros. La compañera acá que dijo, yo quiero llevarlos al museo. No me están dejando, pero yo quiero, yo deseo. Y somos maestros deseantes. Somos maestros andantes, maestros curiosos y maestros deseantes. Si no, no hubiéramos elegido esta profesión maravillosa. Y creo que muchos, por eso estamos acá, somos utopistas y somos esperanzadores. Si no, no haríamos esto. Más fácil es quedarnos en el aula. ¿O no? Bien. Pero además el paseo es pedagógico. No es que yo voy una tarde con mi sobrino, que lo amo, con unos matecitos, a pasear por el parque. Que está bárbaro. O ir al museo, o ir al centro cultural, o al centro de astronomía. No. Eso está genial. Pero nosotros somos docentes. Entonces, el paseo es pedagógico. Tiene clarísimos objetivos pedagógicos. Tiene también un contenido, o varios contenidos. Y ahí está la planificación. Y ahí está la planificación también. Ahora vamos a ir avanzando también en esto. Pero por eso es un paseo que es pedagógico. La mirada de la que hablaba la compañera. Nosotros lo vamos a ver, a ver qué podemos enseñar, qué se genera en ese espacio, qué ofrece ese espacio para generar enseñanza y aprendizaje. Y volver a la escuela. Cuando se sueñan, y a veces se sueñan los primeros días de clase. Esos días, ¿vieron que a veces dicen que vamos solo a tomar mate los maestros la primera y la segunda semana? No, no vamos a tomar mate. Vamos a planear el año. Además podemos tomar unos mates, digamos, mientras tanto. Pero vamos a planear el año. Y también al discurrir del año, en el discurrir en el transcurso del año, también vamos a pensar y soñar y concretar estos paseos pedagógicos. Siempre, acuérdense, nunca son solos personales. Siempre son áulicos, son institucionales y son regionales. Hay algunas regiones que tienen algunas escuelas, que no sé, en séptimo grado, todos los chicos de ese séptimo grado, de los séptimos, van a algún espacio de la memoria. Eso es un proyecto institucional por ciclo también, ¿no? O en quinto van a ver una cooperativa de trabajo, ¿no? Y trabajan sobre el circuito de la producción. Entonces ya estamos en un eslabón comentando esto del proyecto institucional. Ahí decía una compañera, vamos siempre a los mismos lugares. Ahora vamos a ver, yo les propongo en el libro y acá también les propongo, hacer un mapa inventario. Ahora vamos con esto. Bien, y acá leemos, pasear es activar y recrear recuerdos. Yo les voy a pedir que cierren los ojos y recobren un buen recuerdo de algún paseo pedagógico o en ese entonces se llamaba excursión. Porque acá hay de todas las edades. Yo cuando iba era en excursiones. La seña se ponía re linda ese día y nosotros estábamos re contentos. A ver, ¿lo recuerdan? Sí. Y yo desde acá lo que veo son ojos emocionados y veo sonrisas. Porque pasear recobra recuerdos y en general son buenos recuerdos. No quiere decir automáticamente que porque salimos los chicos van a aprender. No necesariamente siempre es así. Vamos a ir viendo algunos criterios para elegir espacios. Y de acuerdo a cómo vayamos preparados, esto se va a poder desarrollar. Pero miren qué puse ahí. Puse activar recuerdos. ¿Y qué más? Y crear. Y me voy a parar para decir esto. Porque los maestros y maestras creamos recuerdos, buenos recuerdos. Somos creadores de recuerdos. Cuando digo creamos saberes, transmitimos saberes, generamos experiencias para que los chicos comprendan y se acerquen al mundo como es y cómo poder transformarlo. También estamos creando recuerdos. Entonces los paseos activan nuestros propios recuerdos y crean y recrean nuevos recuerdos en nuestros niños y niñas. Acá no digo nada, no sé si se llega a ver. Pasear, disfrutar, caminar, estar al aire libre. Porque incluso aunque vayamos a un museo hay un momento que salimos a la calle y ya eso oxigena, eso nos cambia la rutina. Aunque no siempre. A veces los docentes que son muy tradicionales van a buscar espacios muy tradicionales también. Entonces eso hay que ir revirtiéndolo. Hay una autora que trabaja mucho el tema este de la alianza entre museos y docentes, museos y escuelas. No sé si la conocen, se llama Silvia Alderoqui. ¿Sí? La escucharon, la vieron, la leyeron. Es muy buena, tiene muchos libros, hace mucho. Ella tiene un libro de hace unos 15 años o más que habla de escuelas y museos socios para educar, asociarnos para educar a las infancias. Bien, y ella dice justamente que hay como un prejuicio de los docentes o de la comunidad en general educativa que dice que las salidas tienen que ser aburridas o divertidas. Algunas son aburridas y otras son divertidas. Y ella lo critica esto, ¿no? No es ir a un museo es aburrido, pero tampoco necesariamente tiene que ser divertido. Voy a un espacio de la memoria y la verdad que no me voy a divertir. Pero sí que sea fluido, que sea dinámico, que podamos aprender y preguntar. ¿Sí? Esto o es aburrido o es divertido. Si yo les digo museo, también a veces la palabra... ¿Qué imagen tienen de un museo? ¿Qué les viene a la mente cuando les digo la palabra museo? ¿Fuertísimo? Cuadros, esculturas, lo que habría, ¿no? Los objetos museísticos. ¿Caminar? ¿Caminar? ¿Qué más? Silencio. Silencio absoluto, que nada se puede tocar. Y un prejuicio, que no creo que lo tengamos todavía, pero todavía sigue existiendo, es que el museo es un espacio lleno de telarañas, un museo que todo es antiguo, que es bastante aburrido, que hay olor a naftalina. Bueno, hoy hay una museología crítica, muchos jóvenes profesionales en los museos que desmientan todo esto. Así que salir es un placer, es un disfrute fluido y participativo. Claro, ahora, hay museos interactivos, Vero. Acá no lo puse yo, pero ya que vos lo traés, Vero, museo interactivo, ¿a qué les suena? Algo más dinámico, bien. Acá la única crítica que a veces se le hace a los museos interactivos es que realmente sean interactivos, que haya una interacción física, toco, pero que haya interacción cognitiva, ¿sí? Que no sea solo tocar. Está bueno, ¿aprenden nuestros niños tocando? Sí, pero a veces necesitan un adulto también que retome eso, esas preguntas, esas sensaciones y se produzca el aprendizaje significativo. Entonces, este es un criterio para tener en cuenta a la hora de elegir. Dicen, es interactivo, vende, museo interactivo, vende, ¿sí? Hay que ver si realmente es tan interactivo. Acá cerca hay uno en Lanús, ¿no? Que es Abremate, que lo conoce, que es bien interactivo. Pero también tiene como mediadores que no nos hacen solo tocar y ver ese fenómeno que sucede, sino retoman esos conceptos o esas sensaciones para provocar el aprendizaje. Bien, y acá en esta metáfora de pasear es navegar en las profundidades, sería pasear, paseos pedagógicos amalgaman la ciencia y el arte. Y no la ciencia, permítame decir las ciencias. Y ahí está una respuesta a la compañera que decía, pero yo soy de biología. Y también podríamos pensar entonces, ¿por qué no va la profe de biología con la profe de matemática con el profe de inglés? Digo, proyectos institucionales. Los chicos notan cuando nos juntamos a hacer proyectos. Hay otro clima en la institución cuando construimos comunidad entre los docentes armando proyectos. No hay tiempo a veces, es cierto. Pero más fácil es quedarnos en el aula. Bien, yo digo que es proporcional a la satisfacción de ver cómo aprenden estos chicos y chicas y los felices que son y que quieran volver. Bien, acá lo que les traigo, esto no es una moda, digamos. Esto no es que ahora es el auge de los paseos pedagógicos. No sé si reconocen esta imagen, es de niños y niñas de Rafaela en la provincia de Santa Fe, trabajando con las hermanas Cosettini, que son precursoras de las salidas didácticas. Ellas las llamaban salidas didácticas, seguramente tenían mucho en común con esto que decimos de los paseos pedagógicos. Así que a quien le gusta investigar y se apasiona por esto, también les recomiendo indagar en la vida de las hermanas Cosettini. Las hermanas Cosettini tenían una planificación, bueno, yo también cuando era maestra de primaria también, esos papeles enormes, ahora es todo digital. Y en una columna tenían, en una tenían los objetivos, los contenidos, y en la otra las salidas didácticas. ¿A dónde iban a ir para aprender? ¿A dónde iban a ir para aprender? ¿Iban a ir a la casa del carpintero? ¿Iban a ir a la vera del río? ¿Iban a ir a un negocio? ¿A dónde iban a ir para poder aprender? No sé si conocen esto. ¿El maestro Luis Iglesias lo escucharon? ¿No? Sí, 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 sí. Algunas, bueno, todas lo tendríamos que ir conociendo. A las Cosettini, al maestro Luis Iglesias, él tenía una chata, y en esta chata, en este micrito, llevaba de excursión a los niños, hasta tenían un museo, estoy hablando de la década del 40. Pero también, no sé si lo ven ahí, bien, también vienen estas corrientes del año 30, del año 40, de España, de las misiones pedagógicas, de los gobiernos de la República, y esto se ve muy bien, como salen a pasear para aprender en Historia de la Naturaleza, perdón, Historia Natural era la materia, en la película La Lengua de las Mariposas. ¿La tienen? No sé, yo la vi 10 veces. Y siempre encontrás algo. Y siempre lloré, además. Yo creo que a mí me marcó también para ser docente, o me confirmó. Este maestro que irrumpe en un pueblo y lo transforma haciendo las clases de Historia Natural afuera. Afuera. Y hay una nueva, esta es de 1999, pero esta es nueva, no sé si la vieron en las redes. Se llama El Maestro que Prometió el Mar. Es un maestro que viene de las técnicas Freinet, y él va a Castilla, a Burgos, en realidad, y también irrumpe en una iglesia. Uy, perdón. Irrumpe en una escuela. Y vieron cómo es la mente, ¿no? Iglesia porque estaba, digamos, perfecto, también, digamos, pero iglesia porque va a disputar con la iglesia la educación de estas infancias, ¿sí? Y él entonces les promete, no puede creer que esos chicos no conozcan el mar, entonces les promete conocer el mar. Pero lo traigo porque él hace, por ejemplo, esta imagen es bellísima de la película, hace excursiones al río. No, perdón, al río no, al bosque. Y cuando tienen que conocer las plantas, las aves, las mariposas del lugar, va ahí. Y es muy interesante, digo, también para traer lo que hacían estos maestros antes. No como una receta, chicas y chicos, sí como una inspiración. Inspirarnos en estos maestros y maestras. Cuando las hermanas Cosettini hacían excursiones y más adelante también, tuvieron que desafiar críticas y burocracias. ¿Saben cuál era la mayor crítica que le hacían a estos maestros que se animaban a salir? Incluso a Gesualdo Sosa también, no sé si lo escucharon en Montevideo, o en los suburbios, a los hijos de los obreros y obreras los llevaba al museo, porque todos tenemos derecho a conocer estos espacios y a ser dignos, a ser bienvenidos. Lo que le decían, la crítica que le hacían, es que esto era indisciplina. Salir era indisciplinado. Entonces lo que querían era la disciplina, la no rebeldía y el no pensamiento. Freinet, un pedagogo francés que también trabajaba en barrios muy humildes de París, decía que la escuela, cuando están todo el tiempo sentados, adormece. Y él quiere que salgan, porque salir despierta. Así, un poco efusiva estoy, ¿no? Pero bueno, es así, la vida, la pasión. Bien, pasear es soltar amarras, soltar amarras. Hablaron acá de burocracia, a veces necesitamos, por supuesto, un seguro, una nota, autorizaciones de las familias, eso no lo llamaría yo burocracia. Sí, las trabas pueden ser, pero también, bueno, tenemos responsabilidad, ¿sí? Pero no nos sintamos solos, estamos en una escuela, en una institución. Hay equipos directivos que nos tienen que acompañar. Ahora, nosotros sabemos el valor de estas experiencias de salir, ¿no? Es exponencial el valor que tienen, ¿no? Viendo estos maestros que pudieron desafiar estas críticas obsoletas, nos tiene que inspirar a seguir andando. Ahora, ¿qué equipaje llevaríamos para hacer estos paseos? Mochila con chicitos, obvio. ¿Qué llevaríamos? Habría materiales tangibles, tradicionales, y me gustaría pensar en otros intangibles. Obviamente todos, ¿no? Sí, acá decían el mate, el mate, el docente, lo lleva siempre que no interrumpa, que propicie la fluidez, siempre que no la interrumpa. Pero sí, los chicos llevarán lo necesario, el gorro, la botellita, el repelente, si vamos ahora en septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Pero me interesa también que pensemos instrumentos para observar, para registrar. ¿Llevamos la tablet o no la llevamos? Sí. Sí, saco fotos. ¿Todos piensan igual? Yo tengo una educadora en el parque de Ullaneda, yo tengo una de las educadoras que les muestra los árboles a los chicos, los árboles a través de los sentidos, de tocan, palpan, huelen. Me dice, Patri, no quiero que vengan con tablet. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Entonces no es ni sí, ni no. Elijo, cuando planifico, ¿tomo decisiones? Tomo decisiones. Tal vez después del paseo se quedan registrando. O si la llevo, tengo que organizarlo en el antes. ¿Cómo? Tiene que ser clara la intervención. Exactamente, la tengo que pensar antes. En primera instancia, lo que me pasa a mí, llevo mi propio ser, todo, con todos sus sentidos abiertos, porque todo está guardado en la memoria. Claro, claro. Qué hermoso lo que traes. Sí, por eso André, mi compañera, dice, Patri, yo quiero que tengan las manos libres, ya que salen, que toquen, que palpen, que acaricien, que abracen ese árbol. Y si estamos, a veces las llevan, yo sé, las ceños allá en la ciudad a veces, porque bueno, llegaron las tabletas a la escuela, hay que usarlas, o unas camaritas para inicial, hay que mostrar también, ¿no?, más arriba que eso se usa. Hay que verlo. No es ni sí, ni no. Si la llevo, ¿por qué la llevo? Porque también me dicen, llevémosla para registrar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Registramos. ¿Qué van a registrar? ¿Todos registran? ¿Y después qué hacemos con esos registros? ¿No? Esas nos preguntamos. Bien. Ah, pero también, ¿qué otra? A ver. A mí me gusta decir que llevamos en la mochila también, aparte de chicitos que siempre llevan, para el picnic, ¿no?, porque es parte de ese durante el picnic, preguntas. Tenemos que llevar preguntas, si no, ¿para qué vamos? Ahora, no es que las preguntas son... A veces me dicen, Patri, yo ya preparé, ¿eh? Ya vamos al parque o al museo. Cada uno, más o menos, preparó 15 preguntas para hacerle al guía. Pobres niños. Y pobres nenes, también 15, ¿no? Hermoso trabajar en grupo, día 2, día 3. También, tal vez, podemos pasear, hacer el recorrido, hacerle algunas preguntas y después seguir conectados, seguir vinculado con el espacio, ¿eh? Surgieron estas nuevas preguntas, ¿eh? Preguntas informativas, sí, pero también preguntas de comprensión, preguntas de por qué, ¿eh? Y son maravillosos los diálogos espontáneos que se generan dentro de los espacios. Piensen que un chiquito puede, va al museo, o no sé si trabaja con adolescentes, y se encuentra con un biólogo, con una bióloga, con un arqueólogo, con una arqueóloga, despierta vocaciones, además. A nosotras en el parque nos pasa mucho. ¿Vos dónde estudiaste? ¿Dónde sabes esto? ¿Y vos qué estudiaste? ¿Cómo sabes tanto de plantas? Entonces, bueno, le vamos contestando, bueno, o ¿cómo sabes tanto de esculturas? O se encuentran con un escultor, con una escultora. Y esos diálogos genuinos son riquísimos. Entonces, hay que llevar preguntas en la mochila, pero ver si las hacemos en el momento, si las hacemos después, le mandamos un mail, le mandamos un WhatsApp, digamos, a los educadores, al museo. El museo tiene que generar idas y vueltas, y tenemos que sistematizar ese vínculo. Si hay algo que representa el paseo, es una brújula, ¿no? Porque orienta. La idea del libro también es pensar que el libro puede ser una brújula, no es un recetario. ¿Qué es pasear? ¿O para qué pasear? Pasear para recobrar y activar recuerdos, como dijimos, construyendo nuevos. Pasear para mirar en múltiples direcciones. Arriba, a la altura de los ojos, al suelo, al horizonte, adelante, atrás. Miradas, miradas múltiples. Observar complejidades, deteniéndonos en lo pequeño, en lo diminuto, pero también en lo inmenso. Vamos al parque y vemos detrás de la hoja una oruga, pero también vemos el bosque. Esas dos miradas, vamos jugando con eso. Pasear es andar en compases temporales, personales y colectivos. Todos hacen el mismo recorrido. Vamos dos veces al mismo lugar y vemos cómo cambia ese lapacho. Lo encontramos en otoño de una manera y en primavera de otra. Pasear para dar paseos, pasos y saltos, sellando en cada huella un destello experiencial. Pasear para conversar y en cada palabra una pregunta, desplegando sentidos y sentires. Pasear para poemar y en cada asombro multiplicar entusiasmos y enigmas. Pasear es democratizar. No sé si escucharon alguna vez que algunos chicos dicen, o grandes, y nosotros, yo he escuchado docentes. Mira, el Museo de Arte, todo bien, pero no es para mí. Yo no entiendo nada de arte, no. Eso es lo que nos quisieron hacer creer. Que el museo es para algunos, esos murales son para algunos. El arte no se entiende, no, el arte se vive. Y sí lo tenemos que ir entendiendo, es generador de conocimiento. Pero los paseos democratizan el acceso a los bienes culturales que son de todos y de todas. Es un acto político. Concretamos el derecho que tienen nuestros niños y niñas. La justicia curricular que habla Terishi. Es un derecho. Democratizamos. Abrimos horizontes, abrimos puertas y ventanas. Para eso estamos los maestros. Los maestros, las maestras, plural. No estamos solos. Los llevamos también a democratizar como acto político, pero también les damos la posibilidad de curiosear, de ser curiosos. Esto que les decía antes, ¿no? Andar para curiosear. Parece que el nivel inicial amplía bastante el campo de la curiosidad. Y parece que entran a primer grado, al principio están re contentos, después dicen, no quiero ir, no quiero ir más a la escuela, me aburro, no, la señora grita, no sé si lo escucharon. Todo lo que hacemos para que esto no pase. Y que no adormezcamos o reprimamos esa posibilidad de curiosear. Paseamos para ser curiosos. O más aún, para catalizar la curiosidad, para provocar curiosidad y más curiosidad también. Para ampliarla. Catalizar quiere decir activar, impulsar, promover y favorecer la curiosidad infantil. En el parque, reitero esto porque siempre es interesante los ejemplos, a veces vienen a ver las aves, ¿no? Pero hay un hormiguero impresionante y buscan el camino de las hormigas y tengo que tomar ese emergente. Nunca un paseo es igual al otro, nunca un paseo es igual al otro, siempre es diferente. Bien, y hay diferentes tipos de paseos. Uno puede ser el itinerario, itinerarios en el barrio, ir a distintos lugares en el barrio, ir caminando. Otros voy a tener que necesitar un micro o un dispositivo que los transporte. Hay muchas escuelas, no sé cómo se hace acá en Almirante Brown, allá muchas escuelas los citan a las familias directamente en el espacio a visitar. Tienen una autorización de la supervisora, entonces dicen, bueno, vamos al parque a las nueve, nueve y media empieza, se juntan ahí y vienen las familias, y las familias ven cómo trabajamos los docentes también, el compromiso que tenemos. Porque también, vamos a decirlo, los paseos pedagógicos toman el aula, la institución escolar, pero acá falta algo más, que es la política pública. La política pública que genere posibilidades de salir, micros gratis, entradas gratuitas, favorecer los turnos para las escuelas, que a veces hay poco personal, a veces en los espacios se da mucho presupuesto para seguridad, para que no toquen, y menos presupuesto para educación en los museos. Entonces, también tenemos que pensar en políticas públicas que auspicien esto, que nos la hagan más fácil a los docentes, y que se cumpla también el derecho de nuestras infancias de salir y de pasear. Les decía, también podemos salir a ver murales, hacer un safari fotográfico de las obras de arte que hay cerca. Esto del mapa inventario, que les decía, es fundamental. Digo, en la escuela nuestra, a dos cuadras a la redonda, a cinco cuadras, a diez cuadras, ¿qué espacios educadores o potencialmente educadores hay? Digo, ¿qué plazas? En esas plazas, ¿qué monumentos hay? ¿Hay algún centro cultural? ¿Hay algún atelier de algún artista? ¿Hay algún espacio, hay alguna radio barrial? Digo, entonces, tener bien claro toda la escuela, ¿a qué espacios podemos ir? ¿Cerca o lejos? Y también, ¿a qué espacios ya fueron los chicos? Por eso hablo siempre del proyecto institucional. Bueno, este año, quinto, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde tenés ganas vos de que vayan? Y después está lo otro. ¿Y ellos a dónde quieren ir? No sé si vieron el capítulo de los Simpsons, que van a la fábrica de clavos. ¿Lo tienen? El único que quería ir a la fábrica de clavos. ¿Quién era? El director. El director estaba obnubilado con el director de la empresa y él quería ir. La maestra no le interesaba, porque sabía que a los chicos tampoco, ¿no? Era de cajas. De cajas. La fábrica de cajas donde iban a entrar clavos. Digamos, los chicos querían ir. En el viaje van mostrando, van sobre todo, quiere ir o al parque de diversiones o al canal de televisión o al parque. Digo, ¿y nuestros niños dónde fueron? ¿Y dónde van a querer ir? Y una vez que decimos, bueno, a ver si podemos congeniar entre lo que tenemos que enseñar, dónde los queremos llevar, dónde los podemos llevar, ¿y ellos qué quieren? ¿A dónde quieren ir? Yo me acuerdo, hace muchos años era maestra de séptimo grado y un nene me dijo, Patria, yo quiero ir a la fábrica Ford a ver cómo se hace un auto. Séptimo grado. Y yo por ahí había planificado otra cosa. Lo intenté y después me di cuenta que él le entusiasmaba porque su tío trabajaba ahí. Entonces hablé con el tío y nos encontró un lugar para que vayamos. Digo, ¿qué les gusta a los chicos nuestros? ¿A dónde les gustaría ir también? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y después, ¿qué saben sobre ese lugar? ¿Qué necesitarían saber sobre ese lugar? ¿Y qué quieren saber ellos? ¿Qué quieren aprender ellos? Es mucho el trabajo el docente, ¿no? Pero bueno, elegimos esta profesión y es preciosa porque es mucho trabajo y después es mucha satisfacción. Problemas hay también, digamos, ¿no? Si nos ponemos acá a contar los problemas, también nos quedamos dos horas, dos días más. Pero bueno, construyendo comunidad y con buenas políticas públicas, también se van dirimiendo, ¿no? Y como dice Freire, la escuela puede mucho, pero no lo puede todo. Así que también habrá otra situación. Si había un papá... Perdón. Y un papá que está sin trabajo, la escuela cobija, refugia. Hay políticas públicas que ayudan, un comedor, pero bueno, no podemos nosotras darle trabajo. Hay otras, digamos, hay un ensamble de políticas que van a transformar la realidad. Miren si además nosotras, de todo lo que hacemos, tendríamos que dar trabajo, ¿no? Ya más no podríamos hacer, ¿no? No digo nada. Acá solo digo que estamos en una hermosa época con la virtualidad, cuando la verdad que yo era docente, en ese séptimo grado no estaba internet. Y ahora podemos conocer mucho y ampliar ese mapa que les decía inventario, conociendo la página web, el sitio web de ese espacio. Que es genial. A veces tiene unos videos, tienen reportajes, entrevistas. El Museo de la Plata tiene un sitio web impresionante que además podemos pensar en llevar a nuestros estudiantes o autoformarnos nosotras o usar ese sitio web en las clases porque está muy actualizado y además, bueno, es un museo nacional. Entonces, tener siempre en cuenta para el antes también y el después estos sitios web. Yo trabajo mucho con jóvenes que se están formando para ser docentes y a veces en la mesa de las planificaciones, ¿vieron que hay en la mesa de las planificaciones? Hay de todo, ¿no? Libros, una compu abierta en varias ventanas, bueno. Pero las ventanas de los museos son muy importantes también que las puedan y que las puedan abrir y que puedan ver y que ustedes puedan navegar y después naveguen los chicos y chicas. Hay documentos, hay fuentes, hay recursos didácticos, todo con una mirada crítica. Hay museos, por ejemplo, hay un museo de ciencias naturales que las actividades que tienen son crucigramas. Todo bien, pero la verdad que está bastante trillado el crucigrama, podemos pensar otras cosas. Digo, una mirada crítica no quiere decir que porque la hace un museo aprieto el botón, la imprimo, saco fotocopias y se las doy a los chicos. Que yo siempre digo no les damos fotocopias, les damos trabajo, les damos una ficha. Bueno, me paro, me siento. A mí el aula me ahoga, les tengo que decir la verdad. Yo estuve 10 años en aula, 15 años en aula de primaria y después pude fundar con otras compañeras un proyecto que se llama Aulas a cielo abierto. Entonces ahora estoy un poco más oxigenada en estas aulas a cielo abierto en el Parque Avellaneda. Y estoy ahora con las docentes que se están formando. Y por eso insisto tanto en salir también. El próximo, el noveno, vemos que ya salen en un parque esto. ¿Qué te parece? ¿Les parece? Sí. Bien. Bueno, esto con los museos virtuales, pero hay algo más. ¿Llegan a ver allá atrás de dónde es este museo? Color. ¿Qué color es? Azul. El azul profundidad. Ese verán que apasionada. Es de Frida Kahlo. La verdad que ir con los chicos al de Frida Kahlo que está en México en su casa sería como ideal, pero digamos, somos utopistas pero también... Ahí está. Bueno, y si no, levanto más la voz, ¿vieron que los maestros tenemos plan A, plan B, plan C, plan D, todos los planes? Lo voy a hacer así. Bueno. Hola. ¿Qué tal? ¿Sigo? No, lo que pasa es que si después sigue... Bueno, si viene igual y lo mira. Digo, ¿por qué les traigo el Museo de Frida Kahlo? Además que es hermosa su vida, su obra, ¿no? Trabajarla con los niños y niñas. Así como seguimos en literatura un autor, poder seguir en la pintura un artista. Porque la... Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, ¿por qué les traigo, gracias? ¿Por qué les traigo a Frida Kahlo? Porque en estos momentos de este siglo, con todos los problemas que tenemos, sí, es cierto, también tenemos grandes avances y la distancia la podemos acortar a través de Internet. Entonces, podemos hacer un viaje no físico, sino virtual a los museos del mundo, ¿sí? ¿Cuántas... Levanten la mano cuántas han trabajado la obra de Van Gogh? Ah, pensé que un montón. Bueno, podemos incursionar en el museo de la ciudad donde nació o en los museos que tienen obras de Van Gogh a través de Internet. ¿No? Bien, mucho dijimos sobre pasear, me zambullo en las profundidades de la historia local. Me interesa acá que hablemos de las efemérides locales, ¿eh? Las efemérides que tiene Almirante Brown, la localidad o de donde sean, ¿eh? ¿Cómo podemos abordar las efemérides a partir de un paseo pedagógico? ¿Estás loca, Patricia? No. ¿Eh? Pienso qué lugares, qué monumentos, qué casas, qué casas antiguas, qué museos podemos nosotros recorrer para abordar las efemérides. Ahora, ¿para qué? Para que las efemérides no sean efímeras. ¿Vieron que efeméride y efímero tienen la misma etimología, la misma raíz? ¿Qué pasa? ¿Que no deja huella? No. Celebremos las efemérides nacionales y las locales también a partir de paseos y vayamos con la familia. Y ese es el acto o ese es el taller. ¿Eh? Otra posibilidad que tienen los paseos. No sé quién dijo que hace 15 años que es docente e hizo dos paseos. Bueno, yo quiero conectarme con vos y saber que vas a hacer más y te ayudo, ¿sí? Porque es mucho el, ya les digo, el trabajo, pero es mucho el aprendizaje. y acá lo que voy a traer es la perspectiva de género en los museos y también en todos los museos, ¿eh? En tanto de historia, de ciencias sociales, de etnográficos, históricos, como en museos de ciencia, ¿eh? porque hay mujeres que han sido científicas también, ¿eh? Y que por supuesto no se las ha valorado, ¿eh? Y acá, en este dibujo que lo hizo Laura Haite, no sé si la conocen, del Foro de Infancia, que es una ilustradora inmensa, ilustró algunos capítulos del libro, ¿eh? Laura Haite se llama. Tiene, ella es docente, es psicopedagoga y es ilustradora, así que tiene un bagaje de ilustraciones que podemos usar nosotros, ¿eh? Tiene, sus personajes son bellísimos. Bueno, ¿y ella qué hizo? Puso sobre todo, bueno, un poco por todo lo que se, se habla desde la perspectiva de género en el libro también, retratos de mujeres o objetos de mujeres que también hicieron patria, ¿eh? Hay un libro de Débora Cantor, un artículo que se llama Un objeto, un... ¿no es la más de la gente? ¿no es la más de chica? Sí. Estamos en esto de la perspectiva de género de Débora Cantor, no es la más de chica, 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 ¿sabes? ¿se está apagando? ¿se está apagando? Hola. Bueno, una chiquita, perdón, esta docente va, está hablando de Débora Cantor. Débora Cantor va con un grupo de niños y niñas al Museo Nacional nuestro, al Museo Histórico Nacional que está en la Ciudad de Buenos Aires, que es el Museo Histórico Nacional en San Telmo, ¿sí? No sé si lo ubican. Está bueno que como maestros que vamos a dar, sobre todo de primaria y de inicial también, la historia de nuestra patria también lo conozcamos, así que podemos pedirle también al área educativa de Almirante Brown algunas excursiones de maestros allá o paseos pedagógicos para formarnos. Está muy bueno. Bueno, cuando la nena sale de la visita a ese museo, de haberlo recorrido durante, la mira a la docente y le dice, señor, antes no existían las mujeres. Es buenísimo. Hoy no va a pasar eso, ¿eh? Ya, hoy no. Esto hace unos añitos. Digo, pero hoy hay mucha museología crítica que además de hacer, de generar espacios interactivos, promueve el valor de las mujeres en los museos históricos y en los museos de ciencias naturales. Y acá no digo mucho tampoco, ¿eh? Era lo que hablaba Vero, ¿sí? Los museos, los museos que promueven actividades participativas, que muevan el cuerpo, que dancen, que bailen, que palpen lo que puedan palpar allí, y que miren los objetos desde otra perspectiva, ¿eh? Acostados, de pie. Estas tres miradas, ¿vieron que les decía yo? El suelo, la mirada a la altura nuestra, una mirada hacia arriba, ¿eh? Bien. Y acá les traigo otra frase que veo que anotan las frases, ¿eh? Esta es de Omar Pamuk, es un escritor de Estambul, ¿eh? De Turquía, y escribió justamente un libro hermoso, una novela sobre los museos, un museo sobre mí. Y él dice que los museos son lugares donde el tiempo se transforma en espacio, ¿eh? Y yo digo, es el lugar, los museos son los lugares de los objetos, ¿eh? Y entonces ahí hay un dilema, ¿toco o no toco? ¿Qué hago? ¿eh? Hay una autora que se llama Silvia Tabakman, ¿eh? Silvia Tabakman, que trabajó con la otra Silvia Alderoqui, que ella habla de la frustración de la vitrina, ¿eh? Los chicos quieren tocar, no pueden, se frustran. Bueno, ahí hay un trabajo importante de los museólogos. ¿Qué hacemos los museólogos para que los chicos se sientan dignos y quieran seguir andando? Entonces trabajan muchos, muchos, muchos educadores de museo ahora tienen una valija con réplicas, ¿eh? No se puede tocar eso, claro, no se puede tocar. Vieron que salió una noticia que un nene, no sé dónde, hola, que un nene queriendo tocar una pieza muy arqueológica de hace muchísimos años la rompió. Y se armó, en vez de, esa es la noticia, digamos, no se va a poner en la noticia cuánto aprenden los chicos recorriendo los museos, ¿no? Pero bueno, esto de la frustración de la vitrina, ese objeto tendría que estar en una vitrina, pero bueno, para que no suceda o para mitigar esta frustración de la vitrina, se compensa con propuestas de réplicas, ¿eh? Hay lugares, yo la otra vez fui a un lugar que hicieron una excavación en España, y todo lo que encontraron lo guardaron, pero hicieron réplicas de todo lo que encontraron, para que los chicos del pueblo conozcan la historia. Y sí, los chicos lo querían tocar, apilar, armar un escenario lúdico con eso, pero con una réplica, ¿sí? Ahora voy a pasar una serie de fotos para que disfruten. El patrimonio museístico, les hablé recién, y ahora quisiera como retomar, para ir cerrando, el patrimonio natural, o natural urbano. Esa belleza de nuestra naturaleza urbana. Esa maravilla de la biodiversidad. Los llevamos, los acercamos a los chicos y a las chicas, a esa maravilla de la naturaleza. En la película que les contaba antes, hay un diálogo hermoso entre el niño y el maestro en la lengua de las mariposas, ¿sí? ¿Te acordás el diálogo ese? Mucho nombre, sí. Ah, el diálogo, el maestro les dice, ustedes conocen, un niño que vivía año 36, 1936, en un pueblo, ¿sí? En Castilla. ¿Ustedes conocen la naturaleza? Y los niños le hacen así. ¿No? Digo, cuánta responsabilidad también y cuántas oportunidades de que ellos puedan andar en la naturaleza. Andar, esta pedagogía de los andares de las que hablábamos, también en la naturaleza. El patrimonio natural, esto que les decía, las reservas, los parques, las plazas, constituyen como escenarios de excelencia y muy promisorios para enseñar y aprender. Para ver las flores nativas, las mariposas nativas, para diferenciar. ¿Cuántos nenes diferencian semillas y cuántos adultos? Vamos a decir la verdad. Semillas, frutos, corteza. Y ahí nuestra naturaleza nos lo muestra. Lo que pasa es que tenemos que saber qué día podemos ir. ¿En qué estación del año vamos a ir? E ir dos veces para comparar. ¿Cómo es? Yo les había dicho antes, un lapacho en otoño y un lapacho en primavera. Bien. Y los chicos disfrutan. Y esto es educar al aire libre. Estas aulas a cielo abierto. Y acá lo que me quiero detener es en la provocación de la sensibilidad. Generamos instancias de sensibilización en la naturaleza. Y cuando decimos sensibilización, decimos sentidos. Ampliamos los sentidos. El sentido desde lo semántico, pero también los cinco sentidos. Por eso hablábamos de las tablets, sí o las tablets no. Digo, palpar el pétalo de la flor de un algarrobo. O el pétalo de la flor de un palo borracho. Ver las raíces, están expuestas, no están expuestas. La corteza es vertical, es horizontal, es la piel. Yo a veces en el parque les digo, tóquense ustedes la piel, que no tiene arrugas. Y después podemos tocar la piel del árbol, esa corteza tan diferente. Y les ampliamos esos horizontes también sensibles a los niños y niñas. Pero además los hacemos sensibles ante esta vida que hay en la naturaleza. Y acá les quería como... Acá como nos angullimos un poquito en la... Uy, en la... En lo que es la planificación. Que era una de las tantas preguntas que teníamos. Por eso pongo el cuaderno, la libreta, la compu, que con todo, todo nos puede ayudar a planificar. Y acá... Volvemos como al principio, ¿no? Los tres momentos. Por eso no decimos salida. Por eso decimos paseo y pedagógico. Hay un antes, hay un durante y un después. Patri, no nos venís a decir nada del otro mundo, no. Hay un antes del antes. Cuando lo soñamos, cuando lo pensamos, cuando hicimos ese mapa inventario, cuando decidimos que vamos a ir a ese lugar. Un antes del antes. Cuando llenamos todas las planillas que hay que llenar. Y después está el antes. ¿Cómo vamos a preparar a nuestros niños y niñas para ir a este espacio? ¿Qué preguntas? ¿Con qué preguntas vamos a ir? Cargar la mochila, ¿se acuerdan? Les vamos a mostrar a través de internet algo de ese espacio, sí. La fachada, algo... Dejando siempre lugar para el asombro. Porque curiosear también tiene que ver con asombrarse. Y en este antes podemos trabajar las normas también. ¿Cómo nos vamos a trasladar? Marcar en el mapa, ¿dónde está nuestra escuela? ¿Hacia dónde vamos? Si vamos caminando, ¿cuánto tardamos? Y si fuéramos en bici, si fuéramos en micro. Hay muchas posibilidades para el antes. Con los más chicos podemos trabajar los tarjetones, identificatorios con su propio nombre. O hacer un carnet de viaje, o hacer una bitácora. Y la bitácora podría pasar de grado en grado, o de sala en sala. La bitácora que es ese cuaderno que podemos tener de nuestros propios viajes. Individuales, o colectivos, o de familia. Después está el durante. Hay algunos autores que hasta aconsejan en el antes pensar el recorrido en el micro. Vamos a ir, por supuesto, contemplando todas las normas de seguridad. Pero vamos a ir cantando. ¿Hay una playlist para esto? O vamos a ir trabajando algunas preguntas. Decisiones que tomamos antes. En el durante. El durante es el nudo, la estructura. No la estructura, es como el lugar a donde nosotros vamos a ir. Lo que va a suceder, lo que nosotros queríamos que sucediera, y elegimos que sucediera eso. ¿A qué espacio vamos a ir? ¿A la parque, a la plaza, al centro astronómico? ¿Y qué ofrece? El durante es eso. ¿Qué ofrece? ¿Es una propuesta dramatizada? ¿Es una propuesta dialógica? ¿Es una propuesta participativa? ¿Qué van a hacer ahí los chicos y las chicas? ¿Qué propone ese espacio para nuestros chicos y para nuestras chicas? ¿Habrá lugar para preguntas? ¿Habrá una bienvenida primero? ¿Habrá un recorrido de algunas salas? ¿Cuántas salas podemos recorrer de un museo con los chicos y chicas? Depende de la edad, ¿no? Pero siempre que queden con deseos de volver. No sé, un museo a veces tiene 15 salas, no las vamos a recorrer las 15. No los vamos a aburrir, ni los vamos a estafar con el tiempo. Nosotros necesitamos tiempo no apurado para curiosear, para preguntar. Tiempo no apurado. A veces me dicen, sí, fuimos al Cabildo, en Plaza de Mayo. Pero bueno, el tránsito era un lío, nos esperaban a las 10, llegamos 11 menos cuarto, a las 11 y media había que terminar, le dije a la guía, hace rápido, rápido, rápido. No. Ese chofer o esa conductora del micro tiene que prever el estacionamiento. Digo, esos no son detalles, porque los niños necesitan empezar a las 10 la visita. Porque la guía o la educadora seguramente después tiene otro grupo. Y es lo mismo llegar a las 10 que llegar a las 10 y 45 y reducirla. Con todo lo que me costó llevar a los chicos ahí, no. Lo tengo que pensar. Yo digo que el tiempo no apurado es necesario. Y el tiempo rápido, porque tenemos que... es una estafa. No. ¿Vieron todo lo que hay que tener en cuenta ante un paseo pedagógico? Ahora me dice, Patri, no salgo ni loca. O sí, o sí, o me dio muchas ganas de pasear. O por lo menos de conocer los lugares que hay cerca, que también podemos ir caminando. Y el durante incluye el picnic, también. Si es posible, hacemos un picnic. Vienen distintos. Se hicieron más amigos, se vincularon de otra manera, aprendieron, dialogaron, conversaron. Las familias se unieron más. A veces hay familias que se unen para hacer algo, para convidarle a todos. Es una experiencia que siempre linda con el placer, con el disfrute. Pero tenemos que hacerla con responsabilidad y pensarla muy bien. En el antes, en el antes del antes, el durante y el después. Bien. A veces en algunos finales, algunas estudiantes de otras materias, ¿no? Que no cursaron el edil. Me dicen, bueno, yo hice una actividad final, fueron al museo tal. Y les dije, bueno, ¿qué fue lo que más les gustó? Hagan un dibujo. No. 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 Les digo, tres para mí, digamos. Yo fui pensando, elaborando, que hay como mínimo tres momentos del tercer momento. Un momento es al llegar, ese día. Listo, llegamos, compartimos algo. Al otro día, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó por el cuerpo? ¿Qué sentimos? Es mucho más allá de me gustó, me gustó, no me gustó. ¿Vieron que hay un cómico que hacía? Me gustó, no me gustó. Bueno. No. ¿Qué sentí? Fui a la ESMA. ¿Qué sentí? ¿Qué me pasó a mí como persona? Y a todos. Hay como una ronda de poner en palabras las sensaciones y las emociones. Bueno, me encantó, profe, yo quiero ser bióloga. Bueno, digo, y darle la voz a los niños. Como una ronda para poner en palabras. A veces cuesta decir, poner en palabras lo que nos pasó. Recién después de eso, ¿qué aprendimos? Y puede ser una reflexión de muchos, de muchos temas, ¿no? También, de acuerdo a donde hayamos ido. Al diálogo. Al diálogo. ¿Cómo se vincularon, cómo se vincularon, cómo se vincularon, cómo se vincularon? Sí. ¿Hubo algún nene que se quedó solito? Que nadie se quería sentar con él. Digo, es una oportunidad para que nosotros miremos al grupo también de otra manera. Que no está en la clase el grupo, está en otro lugar, está en otro espacio. Hay otras dimensiones, otras texturas, otros espacios. Claro, te referías a un diálogo. ¿Puede ser oral o puede ser escrito? Perfecto. ¿Puede ser recuerdo o que es en la tapa y después destacaba? Pará, pará, pará. No, no, pero a eso, porque a la propia educación física, nosotros lo solemos hacer, lo habíamos hecho en la tapa. No, pero decíselo a todos porque las chicas de atrás no escuchan. Ah, perdón. Bueno, yo a lo que me refiero es que una reflexión final que puede ser oral o puede ser escrita, muchas veces en los campamentos, solemos hacer en los fogones, que escriban cómo pasaron el tiempo que duró el campamento, lo que les gustó, si tienen algo para mejorar. Bueno, y después, por ejemplo, se guardan un buzón, un buzón de mensaje, le llamamos, y después sacan y van leyendo, que puede ser que lo lea un docente, lo van leyendo los mismos chicos, chicas, cómo se sintieron, cómo se vincularon. Bueno, con respecto a eso, lo tengo que ver con eso. Hola, Genia. El picnic final que genera otros vínculos o la ronda esta de sensaciones es un fogón en el aula. Esta ronda es lo más similar a un hermoso fogón. Después vemos qué aprendimos. ¿Vinieron algunas palabras nuevas? ¿Encontramos vocabulario nuevo? ¿Lo podemos escribir? ¿Podemos hacer un diccionario? Si tenemos la bitácora, la completamos. Y esas preguntas que llevábamos en la mochila, las pudimos hacer. ¿Hay nuevas? ¿Se encontraron algunas respuestas? La educadora o el educador nos ayudó a pensar algunas nuevas respuestas. ¿Y surgieron más preguntas? Eso también es lo importante. Eso con la escucha. Hay nuevas. Y también para seguir, cómo seguimos investigando este tema. Y un tercer momento tiene que, un tercer momento con sistematizar lo que aprendimos. Hacemos cuadro, un resumen, bueno. Y después está comunicar lo que aprendimos. Le contamos a la escuela, le contamos a la familia lo que aprendimos, lo que hicimos. Será a partir de un padlet, será a partir de una enciclopedia. ¿Qué producto podemos hacer para comunicar lo que nosotros aprendimos? Porque salir, o lo que habíamos dicho antes, pasear, paseamos pedagógicamente para aprender, para generar instancias de aprendizaje. Bien, y voy a ir un poquito, no apurada, desplegar los sentidos, ya lo hablamos. No digo nada acá. ¿La conocen? La mariposa bandera argentina. Cuando puedan van a Punta India en febrero, que está el festival de la bandera argentina. Nuestra mariposa tiene una amplitud alarde de más de 10 centímetros. Está en la costa del río de la Plata. En febrero se hace la fiesta nacional, la quieren nombrar mariposa de nuestra patria, digamos así como el seibo, como el hornero. Son emblemas nacionales. Y es hermoso trabajar su historia para el Día de la Bandera también. ¿Quién decía? A veces hacemos lo mismo. Bueno, para el Día de la Bandera. Hay un proyecto de una escuela secundaria en Verónica. Ustedes ponen proyecto Escuela Secundaria Verónica René Favaloro, porque la escuela se llama René Favaloro. Que a partir de esto, no saben, todo lo que transformaron, se hizo una reserva. Los chicos hicieron escarapelas de la patria. Así que tiene mucha relación la escarapela, la bandera y la mariposa. Es todo por el mismo precio. No digo nada. Lo diminuto, lo inmenso, ¿no? Cómo van en los paseos. Y acá, voy a ser muy cortita, pero lo que les quiero proponer acá es pensar en la formación docente. Ustedes tienen la posibilidad hoy de estos encuentros que son formativos para nosotros. Pero cuánto hay que hacer también para las jóvenes y los jóvenes que eligieron ser docentes en los profesorados que tengan una materia que sea esta, ¿no? De ampliar los límites del aula, de aprender a salir. Esto que a veces me dicen, profe, ¿cómo hago una salida didáctica? Aprender. Y nosotros tenemos que saber que para saber salir tenemos que aprender. Y cuanto más salimos, más hábitos para salir. Y siempre sentimos dignos de estos espacios. ¿Y quieres salir más? Y sí, y sí. Yo, si les cuento lo del parque, los nenes no se quieren ir al parque. Entonces esto lo que quiere decir es que han sido felices, que aprendieron, que disfrutaron. Y que tenemos que generar más políticas públicas que puedan generar estos recorridos. Que lo hagan más fácil, ¿sí? Sí, sí. Esas experiencias vivenciales. Yo digo que estos paseos en la formación inicial, en todo, pero especialmente en la formación de los profesorados, son puentes entre el afuera y el adentro, ¿no? El adentro y el afuera. Y que estos paseos lo que hacen es derribar muros. Los derriban los muros pétreos de las escuelas. Incluso de sistemas tradicionales. O memorísticos. Esto es muy cortito, está en el libro bastante detallado, pero son hojas sandariegas que propongo. Son los materiales didácticos que nosotras mismas preparamos para el antes, para el durante o para el después. Porque nosotros preparamos material didáctico y nosotras tenemos conocimientos y producimos conocimientos también. Son las fichas de trabajo, esa guía de preguntas o de pocas y que sean de comprensión. U otro tipo de hojas. Yo hablo de unas hojas para navegar el sitio web en el antes o una hoja para registrar o apreciar el espacio educador. Nosotros en el parque tenemos, se llamaban checklist, pero por una cuestión de no colonizar, le pusimos hoja de hallazgos. Tenemos una hoja digna a color, que cuesta, a veces la tenemos que compartir, con las aves que pueden encontrar los nenes más chiquitos. Entonces, imagínense en salita de 5 y apenas van viendo un ave, la van tildando. O sea, son exploradores, científicos, a ellos les encanta, no se quieren ir. Y la otra puede ser de observación, de visita. Bueno, vamos cerrando. Ojalá, esperen que, no sé si no me olvide de algo. Me gusta pensar en, ojalá, que seamos positivos y realistas. Pero yo lo que deseo, ojalá que cada niño o niña se sienta bienvenido o bienvenido al salir y al regresar. En las idas y en las vueltas de los paseos pedagógicos. Y germinen los deseos de aprender andando. Ojalá que las infancias las recuerden y los recuerden a ustedes y a nosotros, como maestros y maestras que construimos andares. Que invitamos a comprender las complejidades de un mundo donde quepan también otros mundos posibles. Bueno, pero ahora, quedó algo en el trintero, tengo una actividad para que hagamos como cierre. Por eso pedí la última media hora para no apurarnos. Algo en el trintero, se fueron respondiendo algunas de las inquietudes, quedó algo más. Ay, bonita. Eso, la editorial está feliz, te imaginas. Está el stand abajo. Yo cuando les decía que no estaba nerviosa y estaba feliz, era porque yo estoy feliz con el libro. Los maestros nos tenemos que animar a escribir. Escribimos mucho los maestros para la escuela, para el proyecto. ¿Cuánto habrás escrito vos en las planificaciones? Hay que animarnos a escribir. Yo lo pensé durante estos últimos 10 años. Y esto es fruto de investigaciones, de bibliografía, de investigaciones. Pero es fruto también, porque yo siempre entiendo que lo que uno sabe, lo tiene que transmitir. O lo que uno aprendió de los grandes maestros. Y hay que animarse a dar el paso. En este caso, yo me animé y me encontré con la editorial Novedades Educativas, que me permitió poder hacerlo. Yo escuché a Sacomano, que hizo la inauguración de la Feria del Libro, este año no, pero que el otro o el anterior, y él decía, hay que escribir y hay que publicar. Y hay que hacer circular la palabra. Y yo le agradezco por eso a Novedades Educativas. Acá está todo lo que les dije, mucho más esplayado. Pero si no estoy, también para darles una mano en lo que necesiten. Porque los maestros estamos también para ayudar. Bien, algo más quedó y hacemos un cierre juntos. ¿No? Ganas de salir. Ganas de salir, sí, sí. Y vieron todo lo que implica, ¿no? Pero si pongo la balanza, es mucho trabajo. Pero es mucho la satisfacción, es mucho el aprendizaje. Desde lo cognitivo, desde lo colectivo, lo individual, lo personal. Bien. Entonces, en este mar de las profundidades, yo quisiera que, de a cuatro, armaran un barco. ¿Saben armar barquitos de papel? Díganme que sí. ¿No? Bueno, aprendemos entre todas. Yo les traje unos diarios. Los pueden armar pequeños. Los pueden armar grandes, como quieran. Pero, ¿cuántos saben armar barcos de papel? Ah, bueno. Y, miren, a ver, con un docente que sepa, ya todos vamos a saber, ¿o no? Se para acá y nos dice. Para eso estamos los docentes. Me encanta el día de hoy, además, porque es intergeneracional, ¿no? Y acá, Vero trae mucho de su propia experiencia y nosotros también hay muchos jóvenes. Entonces, armamos el barco y en alguno de los lugares le ponemos algún ojalá, ojalá que, bueno, yo sé que hay ojalás, que todas van a querer, pero alguno que podamos pensar dentro de lo que nosotros hoy abordamos, que son estas navegaciones dentro de los paseos pedagógicos. ¿Vieron? Ojalá que, bien, lo hacemos y después algunos los vamos a leer. Y así terminamos. ¿Les parece? Nos damos unos 5 o 10 minutos para hacerlo. No se vayan. Muy bien.